Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócrata. ¿Eres de los que no pueden salir de casa sin un buen reloj en la muñeca? Entonces, esta información es para ti. Si buscas calidad, debes saber que los relojes de alta calidad tienen una excelente resistencia a los elementos, una precisión de tiempo envidiable y una construcción de primera. Además, los materiales utilizados en su fabricación son de gran importancia. Acero inoxidable, titanio, oro y otros materiales compuestos son algunos de los más utilizados. Si hablamos de relojes mecánicos, la precisión es insuperable, mientras que los de gama alta cuentan con pantalla LCD, batería recargable y carcasa resistente. Aunque su precio puede ser un poco elevado, su durabilidad y precisión los hacen una inversión inteligente. ¿Quieres conocer cuáles son las mejores marcas de relojes de este 2023? Entonces, quédate, ya que a continuación te mostraremos una lista de las mejores marcas. Toma nota. 1. Rolex Si de relojes de lujo hablamos, no podemos dejar de mencionar la marca Rolex, la más reconocida y prestigiosa del mercado. Esta compañía suiza se caracteriza por la durabilidad, el estilo y la precisión de sus productos, lo que los convierte en una verdadera inversión. Con una amplia variedad de modelos disponibles, desde deportivos hasta de lujo, los relojes Rolex se destacan por sus diseños únicos y elegantes. Además, su movimiento automático les permite mantener la precisión sin necesidad de cargarlos manualmente. 2. Omega Continuamos nuestro recorrido por el mundo de los relojes de lujo. En segundo lugar de nuestro ranking, encontramos a Omega, una marca reconocida por su estilo clásico y elegante. No es de extrañar que se haya convertido en una de las favoritas de los compradores de relojes de alta gama. Cada uno de sus productos está elaborado con materiales de la mejor calidad y un diseño único que lo hace destacar entre los demás. Los relojes Omega tienen una amplia gama de estilos, desde los más deportivos hasta los más clásicos, y también incluyen modelos de edición limitada y especiales. El alto nivel de artesanía que se invierte en cada uno de ellos se refleja en su precio, pero muchos consideran que es una inversión que vale la pena gracias a su durabilidad y el valor que adquieren con el tiempo. 3. Tag Heuer En esta ocasión, presentamos a Tag Heuer, otra marca que no podía faltar en nuestra lista. Los relojes Tag Heuer son conocidos por su precisión, resistencia y diseño atemporal. Fabricados por una marca suiza de lujo, estos relojes ofrecen una variedad de estilos que van desde lo más deportivo hasta lo más elegante, lo que los convierte en una opción ideal para cualquier ocasión. Con más de un siglo de experiencia en la fabricación de relojes de alta calidad, Tag Heuer ha ganado una reputación por su calidad y durabilidad. 4. Hublot Si eres un estilócrata que busca algo diferente y audaz, entonces los relojes Hublot son perfectos para ti. Con diseños únicos y materiales innovadores, estos relojes suizos de lujo son una verdadera obra de arte. Desde el icónico Big Bang hasta el elegante Classic Fusion, cada modelo de Hublot es una pieza de alta relojería con un estilo moderno y atrevido. Y aunque su precio puede ser elevado, la calidad y el diseño de estos relojes hacen que valgan cada centavo invertido en ellos. 5. Citizen Si bien esta lista incluye algunas de las marcas más exclusivas del mundo en la relojería, eso no significa que no haya opciones más asequibles. Citizen es una marca que ofrece una excelente relación calidad-precio, con relojes duraderos y atractivos a precios asequibles, desde modelos deportivos hasta relojes clásicos. Citizen tiene una amplia gama de opciones para satisfacer todas las necesidades. Además, sus relojes cuentan con características útiles como cronógrafos y funciones de calendario, lo que los convierte en una excelente opción para cualquier persona que busque un reloj de calidad sin tener que gastar una fortuna. 6. Seiko Seiko es una marca de relojes de lujo japonesa. Es una excelente opción para aquellos que buscan calidad, precio y estilo moderno. Cada reloj Seiko está fabricado con materiales de alta calidad y está diseñado para durar. Los cristales resistentes a los arañazos, la resistencia al agua, el movimiento de cuarzo preciso y los movimientos mecánicos son solo algunas de las características comunes de los relojes Seiko. Además, los relojes de Seiko también ofrecen una variedad de características especiales, como cronógrafos, indicadores de fecha, pulsómetros y cronógrafos de tres agujas, que aseguran que hay un modelo para cada estilo de vida. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.